Díganle a la roboceta que no me gane, pero le dejo a mi novia, le dejo a mi flaquita, pero que no me gane en medio, te regalo a mi flaca y le mando Puta, yo soy el mejor Dota, pero como que Solo dije que te regalo a mi flaca, no me la quites Te regalo a mi flaca, la firme Es Sliding Oh, me dice Sliding, como rompen wars, causa Uy, la runa esta aca, esa pega, porque la pega no va en la runa, que chuche tiene, mira tu imbécilo Porque si le saldiera la runa sería virgen, no, si eres cachero, definitivamente es cachero Definitivamente es cachero Ok, ya que eres solo Tu concha, su madre cree que yo soy yo para que me quite mi kill? Díganle, pen mano, a tu causa, que cree que yo soy yo para que me quite mi kill Mira, los dos kills me ha quitado, mano, que fue? Usted esta bien equivocado, mano, que fue, ah? Háblenle a su causa, peca, o es tu causa o mi causa, de quien es tu causa? O sea, ahora yo subo para que me quiten los dos kills ¿Estas golpeadas? No sé, eso es el enemigo ¿Cierto? De acuerdo De acuerdo No sé, le dije Ok, vadrame Y este mensaje O sea, te quedes Que eres un enemigo Que eres un enemigo Caliente Por eso No sé Se es el enemigo Ofel No sé ¿Puedes refilizar mi bot LPA? ¿Puedes TP bottom o qué? No, voy a TP top. Ok, ok. Ay, concha tu madre, huevón. No pensé que me ibas a chaper con ese árbol, la cagueo. No pensé que me ibas a matar, se los juro, huevón. Esa fue mala mía. Se los juro que no pensé que me ibas a chaper, huevón. ¿Qué hace ese árbol, no? No, 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 no. No, 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 aún no, aún no. Puedo chaparlo, puedo chaparlo, mira. No, 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 no. Ah, morío, huevón. A su madre, huevón. Puedes tener, huevón. Se murió igual, huevón. ¡Ah, su, qué cólera, huevón! O sea, igual murieron sus cobres, ¿no? Está bien Pero la cagué, güey No aguanto, que me metes un chuckle Estoy muerto No puedo meterme porque me meto Me metes un chuckle y estoy muerto Aso, que complicado, güey, ¿entiendes? El chuckle, el de mierda Help, help No tiene BKB, güey No tiene BKB, no tiene BKB No tiene BKB No tiene BKB No tiene BKB ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ah, ese gordo guacala. Era que se prenda y lo uleabas. ¡Suscríbete! 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 ¿Pero pensé que ibas a hacer eso? ¿Pero para qué? Si igual lo maté, lo voy a matar. Ya, peor. Lo matabas más fácil. Pero cuento que se paraba y te mataba. ¿Cuál es el propósito? ¿Que muera? ¿O que muera más fácil o más difícil? Que se vea bien, peor. La forma en la que lo matas. ¡Que se vea bien! ¡Ese chavo me caga! Se tiene que ver, peor. Se tiene que ver bien. Se tiene que ver bien, dice. Tiene que verse bien. Jajaja. ¡Oye! ¿Cómo te pío con mi ulti? WTF? ¿Ya estoy queriendo cancelar la vida? ¡Chao! No idea, ya me cagaste No lo sé, no lo sé Ah, escucha tu madre, me matan Bro, tu argan es diferente Aquí vamos al botón Ni idea, pero me cagaste con esa mierda No me cagaste No me cagaste Y no me cagaste Seca el caja No me cagaste No me crea No me levantan No me cagaste ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!